La canción se llama Melancolía, la canción que interpreta Rodrigo Tomás Melancolía, quiero que se la digas a mi tía ¿Están listos? Aquí están los astrolistas ¡Un aplauso cariños! Melancolía, es un cabrón aquí en mi pecho Es un cabrón aquí en mi alma Y siento ganas de ganar Es que la Madrid que ya se fue Yo creo que nunca volverá Es un pasado tormentoso Yo no quiero recordar ¡Venga, Dios mío, mi favor! ¡Venga, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal!